La venimos manejando bien, yo muy contento con la gente, la gente del pueblo, dentro de todo los cuidamos y cuidamos porque la preocupación nuestra, sí, es la gente que ingresa de Río Negro, que lo tenemos en Puente muy cerquita, pero bueno, la gente con el protocolo de 25 de mayo, la seguridad de la policía de 25, medianamente nosotros estamos protegidos. En el parque de automotores lo único que tenía cuando yo ingresé un camión y una cargadora en condiciones, medianamente en condiciones. Después, el resto de los camiones, camionetas, todo destruido, directamente lo tenían en la chatarra, y bueno, lo hemos ido tratando, estamos, seguimos trabajando muchísimo, tengo un mecánico, bueno, la ayuda de la gente, misma gente de la municipalidad, que hemos puesto comería, esto, esto, lo trabajamos todo dentro de la comuna, logrando que funcione el parque automotor para el municipio, es un ingreso importante, o sea, porque todo es, la máquina que trabaja, el camión, no sé, un viaje de ripio, un viaje de arena, todo es un ingreso para el pueblo, o sea, para la comunidad, o sea, para la municipalidad, digo, y sí, es fundamental. Estamos trabajando, trabajando para, yo calculo que más o menos, dos meses tendría que estar trabajando la bloquera, porque pasa que la bloquera para el municipio y para el pueblo en sí va a ser una ventaja muy grande, porque nosotros tenemos que comprar los ladrillos, todo esto, de Mendoza, y es un costo muy elevado, entonces nosotros poniendo una bloquera, yo de esta manera tengo mano de obra del municipio, y luego también podemos venderle a la población de los materiales, y si Dios quiere, hay una posibilidad muy grande de que empecemos a trabajar con el barrio, el plan Mi Casa, entonces ponemos mano de obra del municipio, y los materiales para nosotros serían una gran ventaja. Tengo un agradecimiento total con la gente de Santa Rosa en general, porque donde, en la oficina que fui de todos los centros municipales, bueno, ¿dónde fui? Todo, no me quiero olvidar, o sea, no nombrarlo porque seguramente me voy a olvidar de alguien, pero la gente sumamente, me ha colaborado en todo, tanto con planes, con recién terminé de hablar con la gente del registro de las personas, con todo, realmente muy agradecido en todo sentido. Hace dos meses atrás le comenté al señor gobernador de que no teníamos movilidad realmente para gestionar, nosotros tenemos la distancia para recorrer el campo, así llegué con todo esto que también lo sucede, no tenemos vehículo, no tenemos cómo moverlo, tenemos un solo autito, que gracias a Dios hasta acá viene aguantando bien, y bueno, les comenté de que no teníamos, y no dudó, así que compramos una camioneta nueva.